¿Cómo están todos? Bienvenidos a Panorama Chile. Estamos estrenando nueva imagen, nueva música y nuevo nombre en honor a que ya no somos 15 regiones sino 16 y eventualmente este ordenamiento territorial puede cambiar otra vez así que como no queremos quedar supeditados a qué número vamos a tener de regiones en nuestro país queremos hacer esta declaración de que Chile son sus regiones, es su diversidad ahí está su riqueza, su potencial, su capacidad de ser un líder mundial en tantos temas distintos que hemos abordado a lo largo de estos 5 años en que éramos Panorama 15. Así que a partir de hoy queremos agradecer a toda la gente que participó en la creación del nuevo nombre agradecer a toda la gente que nos ha acompañado en este camino e invitarlos a ustedes, a los que se integran, a los que han estado a ser parte de este nuevo camino que iniciamos con Panorama Chile tratando de promover el desarrollo regional desde los territorios las potencialidades de este país y de su diversidad. Bienvenidos. A pesar de que comenzó la campaña de prevención de incendios en Valparaíso hoy muchos sectores de la región continúan siendo verdaderos vertederos o microbasurales con material inflamable que puede explotar con las altas temperaturas. Bernardo Vélez está mirando esta situación y este es su reporte. Han pasado los años y meses desde que se registraron en Valparaíso el mega incendio de abril de 2014 y el sector de Puertas Negras en Playa Ancha el día 2 de enero de este año. Se han desarrollado una serie de obras y acciones para prevenir que se repitan situaciones como estas. Sin embargo, hay un elemento clave que no ha cambiado. La presencia de vertederos clandestinos en diversos sectores altos de la ciudad-puerto como se evidencia en el camino a las torres hacia Laguna Verde. Hay gente afuera a botar basura. Basura, escombros, colchones, cocina, living, todo para abajo. De hecho, el fuego pasó a este otro lado porque la gente tenía las quebradas llenas de mugre. Lo mismo que está pasando ahí, pues si ustedes miraron ahí hacia abajo ya está lleno de basura también. Situación similar ocurre en el fondo El Verger de la Armada de Chile, colindante al camino a la pólvora, donde la institución inició un operativo de limpieza para prevenir que la basura, escombros y desperdicios dejados en el lugar se transformen en material combustible ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales. Está desarrollando un plan de limpieza y remoción de escombros y basura el cual va a ser llevado a los vertederos municipales. Actualmente a la fecha llevamos un total de 140 metros cúbicos retirados y este es un trabajo que va a tener una duración de aproximadamente un mes. Ante esta realidad, CONAF junto a otras instituciones se encuentra realizando la verificación de las zonas consideradas vulnerables ante siniestros forestales, principalmente en terrenos ya afectados por incendios y donde gran cantidad de desperdicios, basura, plásticos, trozos de vidrios sumados a las altas temperaturas, a la sequedad de vegetación y viento reinante crean condiciones propicias para la ocurrencia de un siniestro forestal. Aquí en Chile los incendios los provocan las personas, no hay incendios naturales el 99,9% de los incendios son provocados por la gente, por las personas, ¿cierto? Entonces hago un llamado a la comunidad, hago un llamado a la población acá de Valparaíso, de Viña, de todas las comunas que son críticas que por favor tengan el máximo cuidado. Asumir que en Valparaíso tú convives con un riesgo y ese riesgo está todos los días. La mejor forma de disminuir ese riesgo es saber que tú vives con él. Es como cuando tú tienes un pariente enfermo en tu casa, siempre lo vas a cuidar más. Acá en Valparaíso sucede lo mismo. Si bien se han implementado una serie de acciones como el operativo municipal de limpieza junto a los vecinos, los días 8, 9 y 10 de diciembre, todo por Valparaíso, ciudadanía preventiva, y la construcción de cientos de kilómetros lineales de cortafuegos en zonas riesgosas, de poco sirve si la población no asume su responsabilidad. Desde Valparaíso informó para Panorama Chile, Bernardo Vélez. 90 familias del barrio de emergencia Canadela de alto auspicio están hoy preocupadas ante un supuesto desalojo. Sus viviendas fueron entregadas luego del terremoto de 2014, pero hay personas que se tomaron irregularmente estas casas y hoy no pagan ni luz ni agua. Arturo Arevalo con algunas respuestas. Problemas como el no pago de los servicios de agua y luz que tienen que ser asumidos por los verdaderos damnificados de los terremotos del 2014 han generado personas que llegaron al barrio Canadela de forma irregular. Nosotros estamos invitando a estas familias a que dejen y se planifiquen en volver aquellas que están irregular y aquellas que se han tomado la vivienda y aquellas que ya tuvieron vivienda, que abandonen el lugar. Hoy son 60 familias que están esperando una solución de vivienda y próximamente serán reubicadas en otra comuna, una situación bastante complicada por su trabajo y por sus hijos. Las casas que están acá son mucho más amplias que las que están en el mirador. ¿Qué pasa con las familias que tienen 5 o 3 hijos? O sea, van a estar solamente en una habitación, todas juntitas. Entonces nosotros necesitamos que nos tenga una solución definitiva, irnos a una vivienda definitiva, no a un barrio de emergencia nuevamente. La promesa que hizo el señor Peñailillo cuando se entregaron estas viviendas fue que nosotros íbamos a estar el tiempo necesario hasta obtener nuestras viviendas definitivas. Y eso todo lo están pasando por alto. O sea, nadie ve o nadie escucha o se hacen los ciegos. Yo no sé. Quedarse en Canadela hasta que estén listas sus casas es lo que piden estas 60 familias, aceptando su reubicación dentro de este sector, liberando la mitad del terreno para la práctica de deportes de la liga, a lo que el Ceremi del Deporte respondió. Mientras no afecte, insisto, el compromiso que tenemos con Canadela, en este caso la liga, y así también lo termine, en este caso, la Gobernación Provincial de Iquique, quien tiene a cargo actualmente los terrenos de los barrios de emergencia. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que ambos pudieran estar en el mismo sector. El 20 de mayo del 2014, 140 familias afectadas por los terremotos fueron ubicadas en las canchas Canadela, cedidas por la liga en el momento de la emergencia. Han pasado cuatro años y las soluciones de vivienda para los afectados del sector se encuentran en la lista de espera. En Iquique, Arturo Arevalo, Panorama Chile. Llegó la hora de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Define el nuevo plan regulador para la región de Coquimbo, lo que permitirá que las comunas se desarrollen de acuerdo a su potencial y además tener total claridad para proyectar futuras inversiones en el territorio comunal de acuerdo a su crecimiento demográfico y necesidades. Si quieres los detalles de esta noticia, anda en loobservatodo.cl. ¡Muévete eficiente! Se llama la campaña para promover el buen uso de la energía en el transporte de la región de los ríos. La iniciativa busca fomentar la eficiencia energética incentivando el uso de la bicicleta, autos compartidos, transporte público, entre otras alternativas. Todo esto y más lo puedes encontrar en elnavegable.cl. La Superintendencia del Medio Ambiente inició procedimientos en contra de dos hoteles de Torres del Paine por incumplimientos ambientales, principalmente por sus sistemas de alcantarillado. Si quieres saber los detalles de esta noticia, anda almagallanews.cl. Es muy bonito estar contemplando cómo la región de los ríos está trayendo permanentemente iniciativas pro-medioambiente, algo que el país debiera imitar. Está ocurriendo a nivel mundial. Tenemos tantas tareas pendientes. Así que usted vea de qué forma puede contribuir a esta tarea global. Incentive a sus representantes a que le pongan color al medioambiente. ¿Verdad? Y nosotros hacemos una pausa en Panorama Chile y ya volvemos con más. Nuestro querido Sebastián Díaz fue a la región de la Araucanía desde la región de los ríos para contarnos sobre el primer Seminario Internacional de Agricultura Sustentable. Esta iniciativa busca intercambiar ideas sobre producción verde y una distribución amigable con el mercado. Todos los detalles en la siguiente nota. Casi 400 cupos son los considerados por los organizadores del primer Seminario Internacional de Agricultura Sustentable a gran escala. Una iniciativa que protagonizará a los más innovadores y completos profesionales en materia de agricultura, producción, distribución y mercado sustentable a gran escala en todo el planeta. Yo creo que a futuro y se está dando a corto plazo que todos los alimentos que sean manejados en forma más sustentable o llamemos también la parte orgánica van a tener un mercado interesante a nivel tanto nacional y sobre todo a nivel mundial y sobre todo pensando en productos para exportación. Nuestro enfoque es mostrar cómo se hace, cómo se hace y cuáles son las oportunidades que hay detrás. Enfocado en agricultura extensiva y a cultivos tradicionales de gran escala que es donde tenemos el vacío más grande. En Chile tenemos un desarrollo importante en la fruticultura sustentable u orgánica. Tenemos algo en hortalizas pero en cultivo extensivo o ganadería no tenemos casi nada. Entregar información a los agricultores tradicionales de gran escala es el principal desafío de este seminario multidisciplinario gestado gracias a una alianza estratégica entre la Universidad de la Frontera y la mirada de Francisco Calabi y su equipo en Fundación Alerse 3000, líderes en agricultura sustentable en el sur austral del país y la institución más experimentada en la restauración de ambientes degradados de forma sustentable. Como queremos apoyar al desarrollo territorial es pensando en que esta zona, la zona sur, es una zona netamente agrícola, agrícola y ganadera si quieren llamarlo, pero está bastante deprimido. Entonces, tenemos que buscar formas de agregar valor que sean sostenibles, que no sea agregar valor por un par de años, sino que sea agregar valor pero que pueda proyectarse en el tiempo. De esta forma, este seminario supone ser el puntapié inicial en materia de información acerca de los grandes dividendos que puede dejar en el mercado internacional el uso de mecanismos de cultivo no tradicionales para la agricultura a gran escala chilena. Desde la región de la Araucanía, Sebastián Díaz, Panorama Chile. Decenas de mujeres líderes de la región del Maule se reunieron para conversar sobre políticas públicas e igualdad de género. En esta cita, destacaron iniciativas de apoyo a las jefas de hogar, participación laboral y el combate a la violencia de algunos hombres. Felipe Dinator con más. Mujeres, representantes y líderes de diversas asociaciones y agrupaciones del Maule se reunieron para dialogar sobre políticas públicas y prioridades de la región. Oportunidad en la cual se llevó a cabo un conversatorio enmarcado en el Plan Igualdad 2018-2030 impulsado por la presidenta Michelle Bachelet y que busca medir el avance de las mujeres en la sociedad. Lo que queremos hacer es cómo construimos o co-construimos en conjunto un plan de igualdad que mire a Chile hacia el año 2030 en cómo vamos generando o achicando las brechas en las cuales se expresan las diferencias en las mujeres en nuestro país. Oportunidad en donde las participantes expresaron a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer Bernarda Pérez sus preocupaciones y trabajo pendiente en diversas materias como el apoyo a la jefa de hogar, participación laboral, violencia de género entre otros aspectos. Porque acá estamos tratando el tema de la mujer que cumple un rol importante en la sociedad y dentro de eso también que la sociedad se dé cuenta cuál es la vida de... que esa es mi gran lucha la vida de... el diario vivir digamos cuando hay una persona con capacidad diferente. La idea es seguir avanzando que nos vamos uniendo más como mujeres que vamos formándonos más a través de... a nivel regional y a nivel nacional para poder frenar un poco con la violencia contra la mujer. Autonomía física, económica y la toma de decisiones son aristas que aún deben ser trabajadas en el Maule y que se reflejan por ejemplo en la baja participación política de las mujeres además de situaciones de violencia elevadas que sitúan a la región del Maule como la tercera a nivel nacional en las tasas de femicidio. En materia de autonomía económica si bien es cierto tenemos programas como el Más Capaz como el Jefas de Hogar que ha logrado incorporar mayor mujer al mundo laboral todavía seguimos siendo una región que no tiene 100% incorporada a las mujeres en el mundo laboral que faltan herramientas de capacitación. Agenda que finalmente busca plasmar los desafíos para lograr una mayor autonomía y derechos en donde el objetivo principal es la conformación de una sociedad más justa con equidad e igualdad de oportunidades. Felipe Dinator Miguel Gómez Panorama Chile Lo interesante de Chile va a ser cuando estas causas no sean solo femeninas que la defensa de género no sea una causa de las mujeres sino una causa de la sociedad donde participen hombres y mujeres porque encuentran que es bueno que todos tengamos el mismo acceso a oportunidades pero también los mismos deberes así que los dejo con esa inquietud y nos vamos a una pausa en Panorama Chile La Municipalidad de Concepción inauguró un apiario para proteger esta especie y al mismo tiempo educar a la ciudadanía sobre la protección que los hombres y las mujeres debemos brindar a las abejas por su contribución al planeta esto que puede sonar un poco extraño es totalmente real hay enormes experimentos de la ciencia que muestran como las abejas reflejan la posibilidad de identificar los problemas que hay en el medio ambiente y su equilibrio así que Karin Gilman nos trae esta nota El Vivero Municipal de Concepción ubicado a las cercanías del Parque Pedro del Río Sañartur implementó un apiario demostrativo con el fin de construir e informar a los visitantes en la importante labor de conservación de las abejas El convenio me parece muy ad hoc con la época en que vivimos en que tenemos que buscar otras perspectivas de desarrollo entonces el apicultorio antes estaba como vedado para las mujeres estaba como vedado para las personas que producían esto ¿por qué? porque Chile nosotros no somos consumidores de miel ahora estamos aprendiendo La iniciativa es gracias a un convenio de cooperación entre el municipio penquista y la asociación gremial de apicultores de la zona y se suma a los ecocircuitos que se desarrollan en el parque la idea es que la comunidad y los turistas se acerquen al mundo de las abejas su organización productos y beneficios para la vida y el medio ambiente actividades que se desarrollarán mediante visitas coordinadas y guiadas por apicultores Es conocido el tema de la disminución de las abejas entonces también nosotros decíamos como municipalidad podemos hacer algo no podemos hacer nada o somos espectadores de este fenómeno y justo se nos cruzó un día en una conversación con el cual tenemos otro tipo de convenios también de retiro de panales que aparecen en distintos sectores de la ciudad y conversando conversando finalmente surgió esto y hoy día ya estamos culminando el proyecto con la inauguración del espacio Esto viene a abrir ese espacio que necesitamos para poder llegar a nuestros niños a los adultos con un tema tan importante que son las abejas hoy día las abejas tienen un papel muy importante En total punto de vista de lo que significa la sustentabilidad porque acá nosotros principalmente trabajamos con producción de plantas florales por lo tanto esta combinación de apicultura con producción de flores genera una instancia de retroalimentación ¿se fija? Entonces eso hace que a la larga se genere una biodiversidad Es así como se va contribuyendo a la protección de las abejas un beneficioso insecto que se encuentra amenazado por el cambio climático y la destrucción de su hábitat como ocurrió en los incendios forestales en el verano pasado donde muchas abejas murieron producto del fuego y luego por la falta de alimento En la región de los lagos un grupo de estudiantes de la universidad austral diseñó un simulador de oído interno que tiene aplicaciones que servirían de herramienta para las carreras de la salud y el tratamiento de enfermedades como el vértigo Marcelo Vera con este avance Una actividad tan simple como caminar por la calle podría ser muy dificultosa de no ser por el oído interno que controla nuestro sentido del equilibrio En su interior existen partículas de calcio denominadas otolitos ellas contribuyen a generar impulsos que ayudan al cerebro a percibir el movimiento del cuerpo sin embargo en algunas ocasiones los otolitos pueden producir el trastorno conocido como vértigo Frente a una lesión o a una patología del oído interno estos otolitos se sueltan de su lugar y migran hacia los canales semicirculares generando que cuando el sujeto o la persona se mueve mueve la cabeza genera la falsa sensación de que los objetos o el mundo está girando alrededor La solución médica al problema pasa por realizar una serie de maniobras que reposicionan a los otolitos en el lugar que corresponde sin embargo el efecto de estos movimientos al interior del cuerpo no resultaban fácil de comprender para un estudiante de tecnología médica de la Universidad Austral en Puerto Montt Estudiar la anatomía de oído interno no es muy completa con los esquemas que hay actualmente en la bibliografía ¿ya? Hay que utilizar como mucha imaginación y que debido a las pruebas a los certámenes como que de repente uno se queda se queda corto Por ello Miguel junto a Alejandro un ingeniero electrónico amigo trabajaron durante un año para desarrollar un simulador tridimensional interactivo del oído interno El modelo cuenta con sensores que permiten que un software reproduzca en tiempo real en la pantalla de un computador el impacto de las maniobras de reposicionamiento de los otolitos al interior del sistema auditivo Nosotros apuntamos a perfeccionar el modelo incluir el movimiento de los ojos dentro del mismo modelo y también incluir todo el sistema auditivo dentro de nuestro simulador El desarrollo de este invento fue posible gracias al financiamiento que obtuvieron el año pasado al ser una de las iniciativas ganadoras del programa regional de apoyo al emprendimiento de Corfo Esto va a dar lugar a una empresa que ya está en pleno proceso de constitución para que pueda comercializar y eventualmente que es la aspiración de quienes lo encabezan exportar este interesante desarrollo El simulador está orientado como una herramienta pedagógica para estudiantes del área de la salud apreciación que es compartida por docentes de la carrera de tecnología médica de la Universidad Austral La idea es ayudar o complementar ya lo existente pero de una mejor manera y más simple y más fácil porque va a permitir a los estudiantes ¿cierto? poder observar la mecánica de los movimientos de estos fotolitos con el fin de poder de mejor manera entender ya sea la causa y el tratamiento de esta patología Los creadores del simulador creen que su invento tiene aplicaciones para las carreras de tecnología médica fonaudiología y kinesiología Marcelo Vera Panorama Chile Hasta aquí llegamos con esta la primera edición de Panorama Chile queremos como siempre invitarlo al sitio de nuestra fundación vivechile.cl donde puede encontrar nuestros contenidos nuestras conversaciones no solo en materia de descentralización y desarrollo regional sino también en temas de ciencia identidad emprendimiento y todas esas obsesiones que tenemos que más bien tienen un gran mínimo como un múltiplo que es esta voluntad de que Chile sea un lugar más interesante donde vivir un país que aporte más al coro global de desafíos que tenemos como especie ¿verdad? nosotros los humanos tenemos tantas tareas que hacer están todas pendientes y Chile curiosamente está en un lugar donde puede aportar mucho a que algunas de ellas se cumplan así que lo invitamos a ser parte de la fundación a través del sitio de esta nueva identidad de Panorama Chile a comentarnos a hacernos llegar sus ideas sobre cómo cubrir y mostrar mejor este país fantástico que somos nos vemos pronto en otro capítulo Chau!